Este, 16 de abril, jueves, 16 de abril a las 12.32, damos inicio con la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. Buenos días a todos. ¿Listo, Betty? En el orden del día. Claro que sí. Muchas gracias, regidora. Buenas tardes, compañeros. Empezamos con el registro de asistencia y declaración de corum. María Concepción Franco Lucio. Presente. Presente. Jesús Padilla Gutiérrez. Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Héctor Medina Robles. Presente. Y Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Le informo de presidente que estamos cuatro de los cinco integrantes, por lo tanto hay corum. Pasamos al punto número dos. ¿Qué es la propuesta del orden del día? No, no estamos cinco. Perdón, no, que ahorita la invitada. Ah, ahorita yo la menciono. Permítame tantito, presidenta. Pasamos al punto número dos, que es la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud de la ciudadana Mónica Jiménez Gómez, directora del Instituto de Patituencia de la Mujer, para que este municipio participe en el programa de estrategia ALE, que tiene como objeto fortalecer a los municipios del estado de Jalisco para implementar acciones de seguridad a las mujeres víctimas de violencia. Punto número cuatro, puntos varios y punto número cuatro, clausura. Si están a favor del orden del día, a favor de levantar su mano. A favor. ¿Listo? Muchas gracias. Ahora sí, pasamos, tenemos como invitados a la ciudadana Mónica Jiménez Gómez, que es la directora del Instituto de Patitulencia de la Mujer. Bienvenida, Mónica. ¿Sí está, Móni? Sí, sí estaba. Ah, pues no me contestaron. Prende tu... ¿Micrófono? Prende tu micrófono, Móni. ¿Te ves? Ya no la veo. La izquierda está. Sí está, nada más no... Ahí está. Ahí está. ¿Estoy ya? Ya. Ya. Bienvenida, Móni. Gracias. Gracias. Ahora sí, entonces, presidente, pasamos al punto número tres, que es la solicitud de la ciudadana Mónica Jiménez Gómez, directora del Instituto de Patitulencia de la Mujer, para que este municipio participe en el programa Estrategia Ale. Adelante, presidente. Bueno, pues, con el gusto de poder estar con todos ustedes, pero también con el gusto de poder entrar al programa Ale, que, tristemente, les comento que aparecemos en la lista, en la lista de las personas, niños, jóvenes y adultos, mujeres, más desaparecidas en nuestra comunidad, en toda la región de Jalisco. Entonces, es triste saber que estamos en la lista, pero que, bueno, podemos entrar y trabajar para poder lograr algo en estas situaciones. Muy buenos días, Móni. Me gustaría que nos dieras el antecedente. No tenemos mucho tiempo porque vamos a entrar a comisión, pero que nos dieras el antecedente del programa Ale. Claro que sí. Mira, es un programa que es para prevención, atención, seguridad y acceso a la justicia. Los objetivos principales son mejorar las condiciones de seguridad para las mujeres y promover y difundir los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres. En el programa nos están pidiendo varios requisitos. Uno de ellos es que esté autorizado en el pleno la autorización para participar nosotros en este programa. El programa nos puede ofrecer, dice, o sea, que son hasta 660 mil pesos para poder hacer un proyecto y llevarlo a cabo. El proyecto ya, las personas de aquí del instituto estamos, ¿cómo se llama?, trabajando en él. ¿Qué es lo que se necesitaría para que el proyecto se llevará a cabo y cumplir con todos los requerimientos que nos están pidiendo en la secretaría para poder participar. A ver, Móni, dentro de lo que leí, dice que necesitas el proyecto, tener ya el proyecto. Exacto, eso ya va avanzado, perdón, eso ya va avanzado, ¿verdad? Sí, ya lo están terminando ahora, lo terminan yo creo. Ajá, también decía que había, ¿entramos en el proyecto 2019? No, no, en ese no entramos. ¿Móni? No, en ese no entramos. ¿Móni, me escuchas? Sí, yo sí te escucho. Uno de los puntos de las, decía, yo pregunté, es que no sé si me escuchan. ¿Los demás sí me escuchan o soy yo? Guachita, sí te escuchamos todos y Mónica también está hablando. ¡Nadie me escucha! Sí escuchamos. Sí, te escuchamos, pero todos nosotros. Tendrían que ser como señas para que nos vean. Yo, sí, sí escucho. Bueno. Sí se escucha. Conchita, yo que perdimos a Conchita más bien. Permítanos poquito el loco de Conchita, porque ella fue la que no tiene audio ni video. ¿Nos permiten? Ah, ya los dió a todos. Ya los vi a todos. Muy bien. Entonces, sí, dime. Le comento que se acaba de integrar a esta sesión el síndico Alfredo Padilla. Muy bien, bienvenido Alfredo. Gracias por estar. Entonces, estamos completos, ¿verdad? Y, Moni, te preguntaba si habíamos participado en la, en el 2019. No, no se participó. En el 2019 no se participó. Esta convocatoria en 2019 más bien ni nos llegó a nosotros. Era nada más como para el área metropolitana de Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque. Ok, entonces, este, no entramos, porque ahí decía que si ya habíamos entrado, bueno, pues, había que dar el seguimiento, pero yo no recordaba que lo hubieran metido. El proyecto lo podemos hacer nosotros, no se tiene que mandar a hacer para que no tengamos los mismos problemas de la vez pasada que siempre se le dio ya directo y no queremos que nos pase eso. Ah, no, el proyecto lo tenemos que sacar nosotros de aquí mismo del Instituto del Ayuntamiento y nosotros enseñárselo a, o sea, pasarlo con las reglas de operación y con todos los trámites que nos piden. Los tengo que, yo, escanear y mandarlos a Guadalajara para poder participar. Ahorita ya lo único que ya me faltan es, este, el oficio, los oficios de la presidenta, el que es nombrando a la persona responsable y también, este, el oficio de, de que nos den acceso a la, a entrar al concurso. Y aparte, pues, perdóname, Moni, pero qué gacho, que no nos habíamos enterado del programa, que ya estén trabajando el programa, qué bueno que se adelanten, qué bueno que vayan haciendo las cosas, pero la comisión ni enterada del programa, o sea, que lo único que necesitan de nosotros es que, digamos, adelante con el programa, todo lo demás ya está hecho. Sí, el programa nos llegó el lunes, yo hablé con las muchachas y les dije, este, ¿cómo se llama?, que se podían a poner a trabajar, era algo aventajado. Yo, cuando te hablé, quedamos con la comisión el día de hoy, pero era primero para ir aventajándole al programa. Muy bien, pues, qué bueno que le fuiste aventajando, qué bueno, ojalá ya alcancemos a entrar, este, lo vamos a meter en la sesión ordinaria, no en esta extraordinaria, las sesiones extraordinarias deben hacerse únicamente con asuntos de, de primordial necesidad y en este creo que sí nos da tiempo para que entre hasta la próxima sesión. No sé si tengan algún comentario, mis compañeros de la comisión, me gustaría saber. Adelante, Luz. Bueno, me da gusto saludarlos, cuídense mucho y, este, me gustaría conocer Monish cuando lo tengas, a leerlo, por si hay algo que podamos aportar o ver, este, algún inconveniente que cuando uno hace algo no alcanza a notar, la de mi palabra, ¿verdad? Y apoyar, todo es con el afán de apoyarlas, porque es un programa muy importante, de mucha trascendencia, tiene que tener muy buen fondo, claro, lo legal, pero también el aspecto de la propuesta de usted, yo confío en lo que ustedes hacen, pero también apoyar. Claro que sí, yo se los llevo, o sea, se los llevo para que lo revisen, este, nosotros tenemos que meter todo esto el lunes 27, la sesión sería el jueves, entonces yo el acta voy a ver si Lucía Lorena me la puede tener para el viernes 24, para yo poder alcanzar a meterla un buen tiempo y forma. Muy bien. ¿Y los alayones también? Sí, sí, sí. Sí, en cuanto lo tenga yo puedo meterlo. Sí, sí nos gustaría conocer qué es lo que se va a hacer y todos los puntos que vamos, o sea, ya el programa para saber de lo que estamos apoyando y de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, yo se los puedo hacer llegar a cada uno para que lo revisen, no sé si ya lo terminaron, o lo vayan a terminar el día de hoy, yo mañana se los puedo llevar a que lo revisen, para que también estén ustedes conscientes de lo que, del programa que se, que es lo que se quiere hacer. No se quiere hacer un programa tan complicado porque también luego nos quisen a poner muchos peros y a veces el apoyo no es tanto de, hasta desde la misma policía. Yo ahora he estado, uno de los policías de, bueno, más bien el 01, estuvo contactado con la Secretaría de Igualdad Sustantiva para lo del Código Violeta, que es también de las mismas estrategias que trae la Secretaría. Y vamos a hacer ahorita un video porque ya hay un personal indicado para atender a las mujeres, este, aquí en TEPA. De los mismos policías, ¿verdad? De los mismos policías, sí. Bueno, pues, creo que, ¿alguna duda que queda entre mis compañeros? Bueno. Betty y Alfredo. No, no tengo ninguna pregunta. Muchas gracias. Y ánimo con ese proyecto, Mónica. Gracias. Betty, sí te escucho, Betty. No habiendo ningún otro comentario, pasamos al punto número cuatro, que son puntos varios. ¿Alguien trae algún punto vario? No. Pasamos al punto número cinco, que es la clausura. Presidente, ¿me ayuda, por favor? Bueno, creo que nuestra regidora Conchita está teniendo problemas, pero damos por terminada la sesión número 15 de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, siéndolas 1246. Muchas gracias, compañeros. Que pasen buena tarde. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias.